La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil informó que se prevén lluvias ligeras en la Ciudad de México alrededor de las 18 horas este 9 de agosto. El pronóstico de los últimos días ha sido muy parecido, no obstante, el granizo y actividad eléctrica han sorprendido a los capitalinos. Pese a esto, el calor continuará con una temperatura máxima de 27 grados Celsius a las 15 horas. La mínima con 20 grados ocurrirá a medianoche descendiendo hasta los 16 grados durante la madrugada del jueves 10 de agosto. Gracias por ver el video.